Buenas tardes, señora presidenta. Gracias. Bueno, ante la claridad de los pasos que siguió este tema desde que se presentó esto, que lo podría comparar y compartir con las palabras del senador Martín Doñate, quien es el autor de que hoy estemos debatiendo en esta comisión esta cuestión de privilegio, que si bien es cierto usted decía que había un antecedente, pero a donde no se dio lugar y yo me puse a estudiar en los cuatro años y medio y no encontré el tratamiento de ninguna desde el tiempo, el corto tiempo que llevo en esta Cámara. Quizás por eso no tengo una memoria tan extensa para poder analizar. Comparto con el senador Doñate en algo, que es que acá hay una secuencia de actos, estas fueron las palabras, concatenados para un objetivo. Esta secuencia de actos concatenados es verdad, pero no compartimos entre el espacio al cual represento y del cual soy parte, con el espacio que representa y es parte el senador Martín Doñate. Mire señora presidenta, yo creo que sesión a sesión digo lo mismo y en algún momento creo que voy a llegar a alguien que comparta y que realmente le tome sentido a lo que expreso. Llamemos las cosas por su nombre, llamemos las cosas por su nombre, aprendamos a hablar con la verdad, en una sociedad doliente, que contamos muertos, pensábamos que éramos infranqueables, que a nosotros nunca nos iba a llegar. Los dueños del mundo, nos comparábamos con Suecia, éramos los superman de la política, de la ciencia, de la salud, nos llegó. Como le llegó al primer mundo, era algo inevitable, era la crónica de una muerte anunciada. Y en un momento como este, por lo menos digamos la verdad. Acá tenemos un proyecto claro, un proyecto preciso, que es cercarlo, ahogarlo, para que el procurador interino, el doctor Canzal, diga hasta acá llegué y me voy. Pero no va a ser así, porque es un hombre de carrera, un hombre impecable y que está en el lugar donde está, porque no supimos ponernos de acuerdo, no supimos acordar en forma oportuna al que ha denostado con palabras realmente muy duras. Habló de obscenidad legal, habló de decisiones inconstitucionales, barbaridades institucionales, dijo que era una brutalidad y una obscenidad. O sea, que nos trató de obscenos, de brutos, de que tenemos, actuábamos con actos brutales en nuestro gobierno. Y senadora, señora presidenta, usted que siempre calificado de usted como una mujer que tuvo la fortaleza y tuvo el equilibrio para manejar una comisión, le pida a la senadora Laura Rodríguez Machado que se retracte de una palabra cuando dijo una palabra quizás fuerte. Y nosotros tenemos que escuchar cosas que la gente que nos está escuchando dice basta, basta, llamemos a las cosas por su nombre. Acá la senadora preopinante Silvia dijo una secuencia de actos en los cuales el procurador actuó cumpliendo taxativamente la ley 27.148. Acá no habla de plazo, señora presidenta. Acá se equivocó usted y el senador Martín Doñati. Cuando uno se equivoca, tiene tiempo y es de gente de bien reconocer un error. No podíamos haberle hecho una nota donde nos arrogamos un poder que no tenemos. Nosotros somos un poder autónomo y este sistema republicano, que sí lo voy a defender con toda la venencia que me caracteriza el carácter que tengo y mi formación como abogado, en este sistema de pesos y de contrapesos de la república no podemos darle 48 horas a un órgano suprapoder o interjurisdiccional para que cumpla con una medida donde la misma ley no pone plazos. Acá no hubo dolor, no hubo actitud artera, no hubo daño, no hay una causal para que le fabriquemos una causa. Si tenemos la decisión política, avancen, tienen los números, tienen la mayoría, pero no confundamos a la gente. La gente hoy, el ciudadano, quiere que nosotros estemos a la par de ellos y que cumplamos las normas de respeto, que cumplamos los procedimientos. Eso es lo que tenemos que hacer y que nos tendamos entre unos y otros puentes y redes de consenso. No podemos estar en esto, en una cuestión de privilegio que ya cayó en abstracto. Volvamos, como bien lo dijo la senadora preopinante, a lo que expresó el senador Mario Pais en la sesión pasada, cuando una jueza, señora presidenta, usted es una senadora, usted preside una comisión. Acá estábamos hablando de un poder judicial que solo pedía un plazo para resolver una precautelar que no ingresemos unos pliegos, el tratamiento del traslado de unos jueces. Y el senador Pais hizo un alegato totalmente traído así de la biblioteca, porque nosotros los abogados siempre tenemos, para eso estudiamos, para encontrar las argucias, los argumentos que uno quiere decir, quiere expresar, y donde uno se quiere valer. Para eso estudiamos, ¿sí? Porque tenemos la biblioteca de la cual yo tomo lo que quiero y lo que me conviene. Entonces trató de defender lo indefendible, trayendo a colación una violación fragante de una orden judicial que la hizo nuestro cuerpo. Y hoy nosotros tratamos de construir un relato totalmente improcedente, porque el fiscal, el procurador, hizo textualmente el proceso que le marca la 2748 para llegar el día de la fecha y notificar que el día viernes va a tomar el juramento, porque había sido ingresado, tal como lo expresó la senadora Elías de Pérez, habían ingresado dos notas. Una se desestima y la otra era de un diputado diciendo que tenía una objeción por una denuncia pendiente. Entonces él remite, esa es su función. Hoy tendríamos que hacer una denuncia penal si el fiscal no hubiese cumplimentado o dado el curso procesal y procedimental a la ley, siendo él el representante del Ministerio Público, ¿sí? Donde es el baluarte del Estado de Derecho. Porque, ¿qué es una república? El control de estos poderes y cuando alguno de ellos no trata, rompe esa armonía, que este es el caso, porque estamos constantemente por actos. Yo la verdad pido prudencia, pido prudencia, pido respetar aquel filósofo santo Tomás, la prudencia. ¿Qué es una virtud? Seamos prudentes. Estamos tirando de la soga y en cualquier momento se nos corta. ¿Y sabe qué? Todo acto que no es sensato y que va en contra de los principios elementales que es este el caso. Querer buscar algo donde no lo hay, querer buscar una falta y construir un relato donde no lo hay. Esto es un boomerang, se nos vuelve en contra. Acá, señora presidenta, no hubo incumplimiento, no hubo dolo, no hubo ardir, no hubo insolencia, no hubo falta de respeto, no hubo ninguno de los argumentos que trató el senador Martín Doñate con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo para el cual lo felicito, porque realmente no sé si yo podría poder construir algo sin ningún elemento. La verdad, no sé. No me creo capaz, no me creo capaz. Entonces, yo le pido, señora presidenta, que nos prime la sensatez y la prudencia. Y este tema es un tema que excede a todo parámetro social y a todo parámetro donde el cuerpo al cual nosotros pertenecemos debe conservar los buenos modos, el buen trato y la cordura y la prudencia. Señora presidenta, esto es improcedente, ya de vino en abstracto. Acá no hay dolo, acá no hay delito, acá no hay falta. Si ustedes han decidido dictaminar para llevar al pleno y tener un elemento más para que el doctor pueda o deba o se vea ahogado para dar un paso al costado, háganlo, tienen los votos, pero llamemos las cosas por su nombre. Esto es así.